¡Bravo! El requeremento La fórmula de tus conocimientos Oye NRG, saca tu traje de baño Porque nos vamos a las piscinas Pero yo hice trampa en un juego Y ahora me convertí en un muñeco de futbolín Ay no, ayúdeme a salir de esta torta Nata se fue de paseo a un lugar que tiene dos mil especies de plantas y un laberinto Si querés tener un conejo de mascota o ya tenés uno Te daremos unos consejos para que lo cuides Y viva como un rey Tene cuidado con el sol No vaya a ser que quede rojo como un camarón Viajaremos en la máquina del tiempo Y veremos como eran los trajes de baño hace 100 años NRG te va a encantar, así que no te muevas y pasala bien con nosotros Sammy, cuidado, si no te voy a caer No, no, ya casi llegamos ¿Dónde estamos? Ya casi llegamos Ay Sammy Y listo Wow, que chivas Sí, estamos en el hotel Montecampana en Barba de Heredia Está increíble, pero vamos a camiones para meternos en la piscina Pero primero hay que orar Ah sí, bueno, oremos Gracias Señor y Padre Celestial por un día más de vida Le damos gracias porque nos permite vivir Y por todas las condiciones que nos da día con día Declaramos que hoy va a ser un día precioso y que vamos a disfrutar un montón Le damos gracias por todo Amén, amén Y bueno Sammy, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Por supuesto ir a la piscina ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Como buenos niños nos encanta jugar En la piscina puedes divertirte un montón Haciendo juegos súper divertidos con tu familia Juguemos a las estatuas patiabiertas Eso sí, tienes que saber nadar Uno de los jugadores abre sus piernas Y el otro pasa nadando por abajo A buscar el tesoro Tira algo que tenga peso Ahora sí, el primero que encuentre el preciado tesoro gana Lleva elementos para jugar y divertirte Para disfrutar de la piscina Tienes que tener algunas precauciones Nunca puedes ir solo Siempre tienes que ir acompañado de un adulto Y nunca perdas de vista a tus mayores Aprende a nadar Y si no sabes, usa flotadores Con ellos te sentirás más seguro Tene cuidado con los bordes de la piscina Los trampolines y las escaleras Ya que son muy resbalosos Si has comido algo Debes esperar dos horas antes de meterte al agua No sea que te dé una indigestión Si comiste una merienda pequeña Puedes meterte Pero muy lentamente Primero los pies Después el torso Y todo el cuerpo Ahora sí ¡A disfrutar del agua! Dale, 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 ¿por qué no te metes otra vez? Ay, no, Sammy, qué aburrido Ya vamos nos en la piscina Y no ves, ya tengo las manos como viejitas Todas arrugadas Ay, no, mejor hago más otra cosa Pero como que puede ser... Ay, ya sé El chocolín humano Vamos, vamos, vamos Vamos Hola chicos Hoy nuestros amigos de Corteo del Circo del Sol No tienen acceso total a todos los lugares Que tal vez no todos podemos ver En este increíble lugar Me acompañan ¡Vamos! Vamos Y aquí se cumple el dicho de que la práctica hace el maestro Porque estos artistas entrenan durante todo el día Para que todo quede excelente Por eso es que son tan buenos Chicos, estoy en el detrás de escena de Corteo En donde acá está todo el vestuario de todos los artistas Porque claro, es súper importante Pero acá también están las otras artistas que no vemos ¿Qué son ellas? Ellas se encargan de arreglar, coser Y fijarse que todo esté perfecto para el día del show Chicos, y aquí está parte de la hotelería de Corteo Por ejemplo, la cama de Mauro O los globos Uy chicos, todo esto está chivísima Hola chicos Me encuentro con dos artistas del show Corteo del Circo del Sol ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman ustedes? Bienvenidos al RG Mi nombre es Alex ¿Y tu nombre? Mi nombre es André Yo me llamo Wally ¿Y de dónde vienen ustedes? Yo soy de los Estados Unidos Y yo vengo de Bielorrusia ¿Y qué acto hacen ustedes acá en el Circo del Sol en el show Corteo? Yo hago el trampolín en el acto de las camas de trampolín Además de hacer el trampolín Hace el acto con lo que son un tipo de barras ¿Y desde cuándo practican este tipo de arte? Llevo aproximadamente con Corteo un año y con el Circo del Sol dos años Yo he hecho Circo aproximadamente por cinco o seis años y con Corteo llevo aproximadamente año y medio ¿Y cuál es la parte más divertida de lo que hacen? Parte de lo divertido es el todo Poder ser en el escenario, tener sus errores, hacer de todo un poco Pero lo más importante es, lo más divertido es ser parte de esto Siempre se crea un momento muy divertido porque pasa algo que uno no tiene previsto Y aún así uno saca la tarea adelante Sin embargo siempre es muy divertido Cada show es diferente Hay muchos chicos que quisieran ser parte del Circo del Sol Es increíble ¿Qué mensaje les darían para que ellos logren alcanzar sus sueños como ustedes? Lo que tienes que hacer es hacer las cosas con amor Hay muchas formas de llegar al circo Haciendo gimnasia, malabares Hay diferentes tipos de actuaciones Lo más importante es seguir tus sueños y amar lo que haces Hay muchas maneras de poder cumplir el sueño Hay muchas oportunidades Lo que tienes que hacer es trabajar duro Y realmente amar lo que haces Y poder cumplir tus sueños Bueno, muchísimas gracias a los dos por de verdad Darnos esta oportunidad tan chiva que es compartir con ustedes Y de verdad les deseamos la mejor de las suertes para cada uno de los shows Y ustedes chicos están súper invitados a venir De verdad que no se pueden perder este increíble show Muchísimas gracias por todo Y yo me quedo acá aprendiendo más de los sueños de ellos Y más de corteo Así que ustedes sigan con más de Rega Elementos ¡Chao! ¡Chao! Bienvenidas al fútbol inhumano Les recuerdo que no deben hacer trampa ¡Ay no, Ali, no! ¡Qué pereza! ¡Me han metido 12 goles! ¡No lo cambiamos! Y ahí cambiemos No, no, vos escogiste ser portera Yo soy delantera Ya metí los 12 goles y gané Ya más bien nos vamos Bueno, está bien Vámonos entonces ¡Sammy! ¡No me puedo mover! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay no! Lo lamento Pero se los advertí No debían hacer trampa ¿Cómo? ¡Hiciste trampa! ¿Y qué hago si no me quiero quedar así? Ahora tienes que buscar Cómo recompensar tu error ¡Ay no! Solo eso me faltaba Ahora cómo ir al jardín a jugar Y yo quiero Quédate con nosotros Y nos las ingeniamos Para salir de estas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!